Toda la gente que siga llegando por aquí Lindo flores Rompiendo corazones Y yo quiero ver a mi linda gente de Moyo Bamba Bailando, bailando Así, así Toma tu macuta Así, mi gente Sabes que yo te amo Sabes que yo te quiero Sabes que yo sin ti me muero En mi vida eres todo Sabes que eres mi dueño Y que vivir sin ti no pueda Y si ahora te vas Ahora voy a llorar Si tú ahora me llegas Mi corazón romperás No, no, no No, no, no No me rompas el corazón, mi amor No me rompas No me rompas No me rompas el corazón, mi amor No me rompas No me rompas No me rompas el corazón, mi amor No, no No me rompas el corazón, mi amor ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Signor de producciones! ¡En mi vida todavía! ¡Lorenza Bella! ¡Pirutex! ¡Una mesa! ¡Baila! ¡Y goza! ¡Agua! ¡Oye, Miguel! ¡No me rompas! ¡No me rompas el corazón, amor! ¡No me rompas el corazón, amor! ¡Sincería de Gacepés! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Y uniracín a ser muy guapa! ¡Sonia, confecciones! ¡En Tarapuno! Sabes que yo te amo Sabes que yo te quiero Sabes que yo sin ti me muero En mi vida eres todo Sabes que eres mi dueño Y que vivir sin ti ¡No puedo! Y si ahora te vas ¡Ay, que se me voy a llorar! Si tú ahora me llegas Mi corazón romperás No, 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 no No, no, no No me rompas el corazón, mi amor No me lo rompas, no me lo rompas, no me lo rompas tu corazón mi amor No me lo rompas, no me lo rompas tu corazón mi amor